Hola, soy el Obispo Hicks, y hoy y durante el fin de semana la Iglesia Católica observa y celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Muchas veces hay confusión con la vida consagrada. La gente se pregunta, ¿por qué alguien renunciaría a tanto de lo que la sociedad tiene que ofrecer con el fin de unirse a una orden religiosa y tomar votos de pobreza, castidad y obediencia? Yo creo que parte de la respuesta es que se enamoraron de Jesús con un deseo de imitarlo y seguirlo completamente. Ellos sirven a la Iglesia Católica y a la sociedad con nuestras parroquias, escuelas, hospitales, hogares de ancianos con los pobres, y algunos de ellos dan su vida entera solamente a oración para nuestro beneficio y para el mundo entero. Estos hombres y mujeres ven al mundo con esperanza eterna, porque ellos están mirando por los ojos de Cristo. Nosotros somos bendecidos que escogieron esta vida para acompañar a la Iglesia y a nosotros. Así es que hoy y siempre agradezcamos a nuestros sacerdotes religiosos, a nuestras hermanas y nuestros hermanos religiosos, y vamos a rezar por ellos así como ellos rezan por nosotros. ¡Gracias!